muy bien pues hemos elegido un tema estás pensando ya en un título que puede o no aparecer a futuro y hemos hecho una delimitación de nuestro problema ya lo tenemos bien definido lo que sigue es una fundamentación este apartado lo puedes encontrar en algunos textos también como justificación a mí particularmente nunca me ha gustado llamarlo justificación porque sabes cuando te justificas es porque a lo mejor te equivocaste hiciste algo mal y después quieres zafarte y te justificas entonces un fundamento o sea quiero decir cuál es el de dónde nace esa motivación para realizar esta investigación entonces bueno este punto justamente es eso son las razones y los motivos que orillan a el investigador o la investigadora a la realización de este estudio ojo aquí no puedes decir pues porque es parte de la materia porque es un requisito porque me porque venía así en el manual no puedes decir eso sale tienes que exponer una naturaleza curiosa y decir claro yo siempre a mí siempre me ha llamado la atención o bueno sabes nunca lo vas a escribir en ese tono insisto sino con un lenguaje erudito un lenguaje académico tienes que decir bueno la observación del fenómeno orilla o exige a la academia a revisar la noción sabes te fijas voy construyendo ese fundamento con un lenguaje elevado y bueno por otro lado en este punto tienes que poner también los beneficios y beneficiarios y cuáles son los beneficios de que se haga esta investigación o sea que gana la humanidad o que gana la institución o que gana el gremio de diseñadores con que se haga esta investigación o sea cuál es el beneficio de que se haga esta investigación bueno pues a lo mejor reivindicar algunos formatos que han sido olvidados por los medios de comunicación tradicionales o reivindicar justamente el lenguaje gráfico para utilizarlo en otra cosa o no lo sé explorarlo para hacer después una traducción ojo ahí una traducción visual a medios digitales te fijas o sea es como a dónde podría llegar también esta investigación si alguien más la tomara como un punto de partida eso es justamente uno de los beneficios que puedes exponer y los beneficiarios pues quién se beneficiaría con esto bueno pues la comunidad de diseñadores gráficos no solamente universitarias sino profesionales se pueden beneficiar no lo sé pues el mismo los mismos usuarios de los fanzines punk se pueden beneficiar músicos porque pues son los que a lo mejor se concentran ahí aunque sabemos que el punk es mucho más grande que eso te fijas si estuvieras estudiando no lo sé artesanía bueno pues quién se beneficia pues a lo mejor también el gremio de los artesanos el gremio de los artistas toda esa gente que pueda obtener un beneficio tú tienes que evidenciarla en este rubro que es la fundamentación y energía Gracias por ver el video.